Música Aquí estamos En la vereda de Sarandas Del municipio de Vélez ¿Cómo es que se llama la finca aquí? San José La finca San José Y esta es la manguera Por donde se Se tralae el agua Hacia la casa Esta finca Como dicen Es una fábrica de agua Como ustedes pueden ver Donde uno se pare Ahí sale agua Aquí es Aquí esta es como un colchoncito De pura Pura agua Y aquí vemos donde Donde sale Y vemos la corriente de agua Entonces estas son las Las bellezas Que hay en nuestro país Como ustedes pueden ver Pueden escuchar Como dicen El río De donde uno Vea Así como decimos nosotros En el campo Eso es bueno Para chalear Chapalear Acá Vea Vea Esa pared Como si estuviera En un colchón de agua Que hermosura Que belleza Las cosas Que Dios hace Vea Y Y mira La hermosura Que se ve A la redonda Ahí Ahora nos vamos a trasladar A otro ladito Y vamos a mirar Cómo sale Cómo sale agua Vea Y Donde uno se pare Vamos a mirar por allí A otro lado Eso brota Agua de cualquier lado A donde Venga A ver Sacamos el agua Mira Y Prácticamente En invierno O en verano El agua Nunca falta Y ahí Puedo mirar Como dice Esta Esta corriente Que siempre Permanece activa Gracias a Dios Como ustedes Lo pueden ver Esta Nunca se seca Siempre Permanece así Y El compañero Que nunca Falte en el campo Aquí Lo vemos Con nosotros Los que salgan A ver Salgan a ver Acá es donde están Las gallinas Como dicen Y la mata de mora Vamos para que la gente Conozca la mata de mora Mora negra Mora negra Mora negra Mora negra Mora negra Mora negra Es que para la gente Que no Que no conoce La mata de mora Y ahí Está floreciendo Como dicen Para Vamos a mostrar Las moritas Aquí le vamos a dar una clase De cómo es trabajar en el campo De cómo es que se siembra Se siembra el pasto Ahí ya queda lista La matica Y aquí Que tiene uno Que Como dicen Tener cuidado Si uno se vuelve Lo que ustedes Pueden ver ahí Hay que andar Con cuidado O si no se vuelve una Ahí se la muestro Ahora vamos a ver Cómo se pasa Una cerca Eso ya se volvió Una experta Para saltar La cerca Esos los aves De chiquita Sí Sí Esto prácticamente Es lo más Fuerte Que calienta el sol Por estos lados Pero es Una hermosura Porque el clima Es muy fresco A veces es frío Y Por decir Hoy Como ustedes pueden ver Está todo nublado Pero Frío No hay por ningún lado Como ustedes pueden ver Estamos Estamos En camiseta Manga corta Ahí vamos a mirar Cómo se siembra El pasto Tumba viejas Se llama Se llama Exactamente Hay que Hay que cuadrar bien El espacio Donde se vaya A sembrar Y si usted quiere Ser un tumba viejas Pues siembre pasto Y verá que le nacen viejas Ahí está ya listo Ahí ya queda Y le vamos a echar El abono Para protegerlo Como dice Para que el ganado Y las gallinas Lo vengan a arrancar Entonces Ahí encontramos Y vemos Como Este pastizal Tan hermoso Que es donde Después de un tiempo Se trae el ganado Que es el que Muchos de nosotros Saboreamos la carne Que gracias a Dios Nos da para poder Alimentar nuestras vidas Y nuestras familias Y gracias Como dice A los campesinos Que podemos Estar En la ciudad Saboreando De las delicias Que se ven En el campo Hoy les ofrezco Este video Para que ustedes Puedan ver La hermosura Como dice Lo que Dios Ha hecho Todo Para que nosotros Podamos Vivir bien Y tranquilamente Y recibiendo La comida Que a diario Nos llega A la ciudad Bueno Aquí ya vamos De regreso Ahora vamos Vamos Subiendo Como dice Para llegar nuevamente A la casa Ahí con la fuerza Subimos Ahí pueden ver Ustedes Como dicen En la subita Y ahora Si vimos Como subieron Ahora Vamos a ver Como subimos Nosotros Uy Madre Y ahora Una miradita Hacia donde Nosotros Estuvimos Vea Todo eso Entonces Ahora si Vea Esa es la hermosura Ahora vamos A mirar A ver Como subimos Nosotros Ahora vamos A subir Es que esta Pequeña faldita Fue la que subimos Pero gracias a Dios Estamos De nuevo En casa Vamos Vamos A descansar Volvimos A la civilización En casa A la civilización Ustedes A anarquia En casa A la civilización Ok Vamos A la civilización Esperamos Ya A la civilización Así Vamos Es que un saludito para la cámara Es que aquí que estamos en Sarandas En Sarandas, en Santander Del municipio de Vélez